La candidata a la gobernación del departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan, propone potenciar el turismo, impulsar la agroindustria, brindar apoyo a los emprendedores y además fortalecer la economía local. Son tantos lugares que tenemos en el departamento del Cesar para desarrollar turismo que hoy nos encontramos aquí en El Salto, en Chinila. Detrás de mí unas piscinas naturales maravillosas, una gran oportunidad para desarrollar nuestro querido departamento desde el turismo. Aquí vamos a invertir recursos para agroindustrializar el campo, para incentivar a los emprendedores. Qué maravilloso este gran encuentro con la naturaleza y especialmente esta gran oportunidad. Para desarrollar la economía del Cesar, aquí vamos a estar, aquí vamos a llegar en los próximos cuatro años. Chinila en marcha. Chinila en marcha. Chinila en marcha. Gracias por ver el video.